Deja el ego a un lado y encuentra más sentido a tu vida. Caroline Meese, en su libro The Anatomy of the Spirit, dice Irónicamente, una vez nos damos cuenta de la materia de la que estamos hechos. No tenemos otra opción que la de vivir una vida espiritual. Esto significa que una vez que empieces realmente a entender cómo todos y todo está interconectado, es imposible volver a un patrón de pensamiento de separación y ego. No tienes otra opción que la de vivir una vida en la que respetas todas las creaciones, porque ahora entiendes la belleza de cada cosa que ves aquí en la Tierra. Ves que todo tiene un propósito y es exactamente como debe ser. Todo esto puede sonar a locura y estar lleno de falsas promesas de felicidad y perfección, porque puedes creer que este mundo no es así, o que la gente simplemente no piensa así y viven de esa manera. Pero se puede disfrutar de la vida en otra frecuencia. Un lugar alto donde la belleza y el significado están aquí y ahora, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Solo te lleva un tiempo empezar a ver las cosas de forma diferente. Y aquí te doy algunos consejos. Con el fin de ver la belleza y el sentido en todo, tenemos que llegar al lugar donde la paz se puede tocar, a la conciencia, al ser y a la atención. Así que vamos a empezar con dejar al lado el ego y la separación. El ego es una sensación de separación del yo, que llamamos conciencia del ego. Está directamente relacionado con la fuerza de la ignorancia, la codicia y el odio. El significado más profundo de la ignorancia es creer que se está apegado al ego, que como hemos visto, no es nada más que una ilusión mental. Pero debido a este fuerte apego a la conciencia del ego, surge el deseo, la ira y el odio. El ego necesita actividad para existir, como el disgusto, apego, codicia y odio, que son las principales actividades que manifiesta el ego. Cuanto más deseo y aversión tenemos, más real y concreto parece el ego. En realidad, el ego depende del deseo. El ego y el deseo es igual a las dos caras de una moneda. Uno no puede existir sin el otro. El ego proyecta deseo, y el deseo proyecta ego. Es igual que pedalear en una bicicleta. Si pedaleamos, la bicicleta se moverá, pero si paramos de pedalear, la velocidad disminuirá y finalmente se caerá. Cuanto más deseo generemos, más real y auténtico parecerá el ego. Cuando el deseo cesa, entonces el ego parece una ilusión. Entendiendo qué es el ego y cómo se desarrolla, podemos ver ahora qué papel juega la separación. La separación es el resultado de una mente egoísta. Cuando permitimos que nuestro ego nos domine, no podemos dejar de vernos a nosotros como personas separadas de todo y de todos. Y por lo tanto, actuar con falta de atención, de conexión, de amor y compasión. Aprender a dejar de lado el ego es lo primero y más importante, dar el paso para encontrar belleza y sentido en todo, en cualquier lugar. Una vez entendemos que somos una pieza importante de este infinito universo, nos volvemos auténticamente más conscientes de cada pensamiento y acción que tomamos. Todo lo que pensamos y hacemos tiene un efecto mariposa en todos los demás. No hay otro camino. Todos estamos inmensamente interconectados, porque todos somos uno. Aprende a ponerte en contacto con el silencio que está dentro de ti. Y ten por seguro que todo en esta vida tiene un propósito. No hay errores. No hay coincidencias. Todos los acontecimientos son una bendición para nosotros, con el fin de que aprendamos de ellos. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomiautoestima.com barra blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!